¡Gol! 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 ¡Arco de Barrio, Patricia! ¡Va la orden, Gómez! ¡Viene Mauricio Abone! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Samparal! ¡Va a venir a jugar la pelota de Abone! ¡Riveros! ¡Amagame, tercer área! ¡Viene el remate de Abone! ¡Gol! 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 Y que prefiere dejarla hacia atrás Va jugándola directamente con Lucas Pérez adelantado Veo el rey en la cancha La juega para el Copos Costa ¡Uy! Se terminó con el final y se viene a Desamparados Y se viene a Desamparados Va dominando la pelota Abone Viene Abone son tres contra uno Domina Abone solo por la derecha Va buscando el remate ¡Gol! Salud bien de Rastrón, entrega la pelota ahora sí Para que ataque desamparado Viene en centro Le quedó Abone chilena ¡Ahí está! ¡Fuera! Va retrasando Gómez Y la pelota le va quedando por el Rulo Torres Le termina quitando muy bien En salida Pereira Termino perdido atención Hay que remete a Abone Viene Abone Entra hasta Villó ¡Solo Mateo! ¡Solo Mateo! ¡Viene Mateo Rodríguez! ¡Solo Mateo! Ganita el remate de Zur Lo dejó para Pereira Viene dominando la pelota ición unidades su alcón del Centro de DSA Pienso es que no Rebolla Viene Lone, solo atrás, la jugó para Guajara Está Ceballos, domina con pierna zurda Saca el centro, volumen de cabeza Y el rebote le quedó para Rafa Segundo para Díaz Viene abajo, le quedó A jugar, le quedó también el Lucas Se va a hacer lateral Vamos a dejarlo para Lone que va a cuidarla Va a cuidarla contra la última línea La presión de Avellaneda Busca Lone, está Viene a la cuerda, saca el centro Abajo, finalmente la banda le va quedando para El propio jugador Mateo Rodríguez La va dejando al medio para Uwone Uwone que va a dar el millo Vila Vila que la va jugando directamente por el costado izquierdo Pero está para que la venga dominando el Lobo Morillo Uwone contra Loco a la suela como en el Cusara Levantó un pase sutil para que la venga controlando No quita Ceballos Ceballos que va dejando la Cepeda para Uwone De primera la jugó una buena pared Vengo de costado izquierdo, construye pared Samparado subió la mano, termina de volviéndose hacia el medio ahora Le va quedando para Pereira Tiraba un taco No encuentra el espacio de Samparado Juane No deja ni un resquicio a la Zara En este pasaje del partido Aguantame porque Vila y Vilelio Domina la pelota, Vila y entrega Se la juega con Mateo Mateo que la va dejando para Uwone Uwone que en corvo la espalda sacó La pelota contra Daniel Martínez Todo lento hacia los jugadores desamparados Como caminar bajo el agua Pelotas que la van quedando para el Chukitello Viene Tello La deja nuevamente para Uwone Se metió, sacó el centro Segundo palo La busca Mateo Se quedó corto El cabezazo Acompañando a Pereira en el ataque Con una posición táctica Un 4-4-2 Y es deportivo que trata de hacer Y el que se la controla Se lo quiero Federico Quirado El que sale Seguro herramientas de desamparados Entrega contra el costado izquierdo Uwone que lo dejaba hacia el medio Se desentendió con el jugador Pereira Le queda para Uwone Uwone que suelta por la derecha Otra vez Van sacando esa pelota Queda sobre el medio El jueves correcto El comentario El criterio de Rubén Le queda para Uwone Se va a llevar el rastrón Entrega para Uwone Que golazo que hizo este pibe Domina la pelota Mauricio Uwone Va ante la marca de Vera Atrás de esta Solo se va Y a leer Juan Guajardo Para hacerlo Los brazos delante Para él Busca el tercero Desamparado Viene en el centro Pelota a la área Van debuliendo de cabeza Queriendo los volales Van sacando un remate Se desvió Uwone La manita no nos quita Por aquí El costado de Uwone Si no podía Estaba rechazando Martín Preciosa Al completazo arriba Fue el pecho La viene durmiendo Santiago Orticio La pelota se a medio Le quedó para Uwone Van mirando la pelota Uwone Tegó por la derecha El pesetazo No se vea La experiencia Refugio Para esperarnos Saliendo el centro Es correcto El comentario de la ley Esa pelota que viene buscando A Gaceres Y también a Uwone Van bajando Perreira Le viene quedando Así para mí Más un muchito Termina ganando Viene La mitad de la cancha Se hace Buño de la pelota Jugada Levantó Jugó Para el gato Pera El centro Termina perdiendo Por aquí El costado Con el propio Funtbolista Villegas Sale contra la derecha La va recuperando A Uwone A Uwone Que la va dejando Para Lucas Domina Lucas Ceballos Viene Ceballos Se entrega Hacia atrás Juega con A Uwone A Uwone Que la va dejando Para Ceballos Se muestra Mateo Rodríguez Pequina Sancar Taja para Nuevo Apareció Cuatro minutos después Facundo Han Para poner el marcador Uno a uno Así Recuperando Ramiro Citerra Entrega Contra el costado La pelota La va levantando La va dominando Bien con el pecho Mauricio A Uwone Intenta escapar Con los tres Contra el derecho Solo Mateo Rodríguez Solo Mateo Rodríguez Lo viene con Mateo Va contra la banda Izquierda Domina la pelota La Cuyuta Desamparado Su grantera Cero Jesús Vila El alarido Del barrio Patricia Río Peña se queja Pañoni Pedía falta Contra Borobare Corta por aquí Contra Borobare El rebote Le va cayendo Para el logo A Uwone Que la va dejando De largo Y va a Borobare El rebote Le queda para Borobare Viene jugando Trabajar finalista Igual que el torneo pasado La viene jugando Por a Lulkan Y en su movimiento Entre la barca De los bares Domina fundiendo Con los justos Le queda para Borobare Que va agarrando la cuerda Escapa por la derecha Va jugando La pelota El doble A Uwone Es El rebote La va levantando Aquí Matías Gómez Se renunde el partido El esférico Va largo Arriba Grande cabeza Pelota Que va quedando Sobre el costado Derecho Aparece el logo A Uwone Para controlar Va jugando La pelota Maury Y yo A Uwone Que la va dejando Para Juan Miguel Lobo La pelota Que va quedando Para el número 6 La dejaba Con la suena Para el chiquito Y el estillo Que viene jugando Con a Uwone A Uwone Que fue el mancha Te lo contamos Por la radio Como a fútbol En San Juan Santa Cecilia Efebe La va quitando El Yeyo Vila La va jugando Para Fabrizio Owone Era el autor de gol Domina Owone Sonda por la derecha Aparece en el heliopuerto Del área Yo elijo creer David Domínguez 2023 Es la fuerza Que impulsa Hoy uno hacia adelante David Domínguez 2023 A Uwone La va dejando Para nivel de tensión Martín Lo puso largo Pensaban que estaba En posición adelantada El jugador Pero le empezaba Bien habilitado Cuando agarró la pelota Le puso el centro Entre el medio del todo Que va quedando en el piso La ganaba bien Flores El rebote lo tomó Ortiz Vila que la va jugando Rápido hacia delante La va dominando Owone A Owone Que intentó cambiar de frente Ahora si le queda Para el nuevo Torre Y pasa sobre el costado Todo le va a quedar Para el Yeyo Vila Que viene abriendo Con a Mauricio Owone La mete hacia el medio Para el gato Para ir El gato Quita Al serpa la pelota Precisamente El jugador Funes La pelota para Owone Que con una sutil Está bien Metiendo la pelota Cien medio Para el Yeyo Vila Para la ganara 1-0 Hay salida desde el fondo Para Moya Levanta la pelota Hacia arriba La viene bajando Owone El lobo Que aparece por el sector izquierdo Devuelve la pelota Hacia atrás Viene pinchando la boya Para que vaya saliendo Con Ceballo Ceballo Buscándole al Rulo Torres El viene Benito Casíbar Dio la orden ya Benito Casíbar Va levantando la pelota Viene sobre el segundo Palo Arriba el medio Dijo el arquero Le quedó para Mateo Rodríguez No pudo terminar de...